El pie plano es una alteración en la estructura y en la anatomía de la articulación del pie. Como tal puede ser dependiente de muchos factores. Generalmente son alteraciones en el desarrollo y en la osificación de algunos de los huesos del pie. Es un dolor, limitación para la marcha principalmente y esto se debe a la mala postura de la articulación principalmente de la astragaloscafoidea. Y esto ocasiona un mal apoyo al caminar. El diagnóstico es clínico. Principalmente, generalmente los papás lo detectan. Existe el antecedente familiar del mismo pie plano. Y bueno, en la marcha, al ver que los niños caminan como patitos, podemos identificar esta alteración de la articulación. Es el conservador. Generalmente los niños utilizamos una serie de plantillas de ortesis, de zapatos ortopédicos. Además, lo ideal es tratar de corregirlo en los primeros 10, 12 años de vida. Y posteriormente las opciones que se tienen son quirúrgicas. Colocación de implantes que mejoren la posición de los huesos del pie y formen el arco. Generalmente la etiología es congénita. El origen es durante el desarrollo embrionario. Como prevención es muy difícil saber si el niño va a tener un pie plano o no. Pero se pueden tomar medidas para la prevención durante el desarrollo del niño, durante la infancia. Como prevención, utilizar calzado adecuado, con soporte en el arco. Utilizar una serie de plantillas. Hacer un diagnóstico temprano, oportuno. Y se puede modificar, se puede prevenir un desarrollo como tal hacia la edad adulta. Gracias. Gracias por ver el video.